Fotografía de la novela Momentos en el Camino Esa mañana desperté aun siendo de madrugada. El silencio fuera de la casa y el reloj en la pared me decían que las 3.30 antes del meridiano no era el mejor momento para pensar en ti. Pero no lo pude evitar al mirar el buró y prender la lámpara. Ahí estaba tu fotografía, enmarcada en madera. Solo me recosté sobre mi costado izquierdo y contemplé tu sonrisa. Esa sonrisa que siempre me regaló el momento divino para dormir entre tus brazos. Para soñar despierto, para saber que me amabas y seguir durmiendo en tu regazo. Miraba tu fotografía con la ilusión de regresar a ese día. Volver a sentir tu piel y recorrer tu aroma. Yo fui quien te tomó esa instantánea. Fue allá, en el cedral. Era de mañana. El frío nos envolvía, el marco era bello. Las montañas, el bosque, la quietud. Los peces en la presa. El silencio apoltronado en el ligero viento que recorría los pinos. Nos acompañaba un café endulzado con piloncillo y un toque de canela. Así como se preparan los pueblos que no han sido tocados por el café instantáneo y las raciones de esplenda. Café y azúcar que se venden en sobres con la medida exacta. Pero medida exacta para quién, si tú y yo nunca nos etiquetamos con medidas o reglas que limitaran nuestros pasos ante la vida o frente a un jarro de café. Seguí la línea de tus labios en la fotografía. La seguí hasta llegar a tus comisuras. Me quedé ahí un momento, recordando los instantes cuando comíamos helado de vainilla. Ese que yo despreciaba, pero siempre terminaba dando las últimas saboreadas. Las comisuras en tus labios las cuidaba con deseo íntimo. Cuando te complacías con ese batido de vainilla. Siempre terminaba limpiando el descuido de tu lengua. Que se derramaba por el vórtice de tus labios. Un beso con su olvido era el mejor remedio en esos casos. Me salí del coloquio que tenía con tus comisuras cuando un par de gatos en la azotea hacía sus ruidos extraños. Esos ruidos como si fueran niños llorando. Se disputaban el aroma de su amada y futura madre de sus hijos. Ay, aroma, aroma, aroma. ¿Por qué los humanos disfrazamos el aroma en nuestras pieles con perfumes y fragancias? ¿Por qué la hipocresía la hacemos notar más y con singular alegría cuando tenemos que ser honestos con quien apenas estamos conociendo? Eso me dijiste cuando te pregunté si te gustaban los perfumes. Yo era sido visitante a las perfumerías, pero desde ese día no volví a tocar las esencias artificiales que disfrazaban el aroma de mi piel recién aseada. Ahora tengo guardadas esas fragancias justamente en el buró donde se encuentra a la vista tu fotografía. Y no lo hice por quedar bien contigo, sino porque compartí tu forma de pensar. Cuando hice eso, me di cuenta que ya estaba perteneciéndote. Ya comenzaba a adoptar algunas de tus posturas, pero también, y al mismo tiempo, lo hacías tú con las mías. En esa fotografía que estaba frente a mi mirada, vestías un suéter color café, claro, el color que me gustaba. En alguna ocasión, te dije que me daba tranquilidad de su color, que era parte de mi atuendo feliz, y que siempre me sentía protegido cuando utilizaba ese tono en las ropas que abrigaban mi cuerpo. Después de un par de semanas que te dije eso, llegaste a nuestra cita con un suéter color café claro. No te dije nada, solo dejé que también disfrutaras la felicidad como yo la sentía. Tu mirada inadvertida y alegre en esa fotografía fue captada por mi cámara. Quizá estabas distraída, viendo un ave o alguna ardilla. Quizá alguna visión en tu mente de niña, o simplemente era lo que realmente sentías en ese momento, y tu subconsciente se reflejaba en tus ojos, brillo y felicidad, armonía y tranquilidad. ¿Qué más podría pedirle al momento de esa fotografía? Sí, 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 podía pedirle un beso tuyo. No recuerdo si yo te lo robé o fuiste tú quien me lo pidió. Lindo beso. Ese día, en el bosque, y de ello ya hace más de diez años, tu cabello lo tenías largo. Siempre lo tuviste lacio y con intenso tono negro, que hacía resaltar tus mejillas rojas. No sé si era el frío de aquella mañana, que las hacía ver más intensas. Pero qué bella te veías en esa fotografía, tan bella como hoy en día. Apagué la luz de la lámpara, la habitación ya casi era iluminada por el crepúsculo del amanecer. Aún estando sobre la cama, di media vuelta, y ahora recostado en mi costado derecho, me encontré contigo y tu rostro aún dormido. Te abracé y acaricé tu cabello, que ahora lo tienes corto, pero su negro intenso aún luce con emocionante apego a mi gusto. Tus labios y sus comisuras, dejan ver mi locura por ti, los besos con paciencia e interés, por despertarte. Mueca dormida, aún me sonreíste. Sin decir nada, respondiste a mi beso, para después, y con un movimiento lento de tu brazo derecho, nos cubriste con la sábana, y dejamos que el amor te petit nos despertara esa mañana. Autor, Eric Cruz Ramírez Fotografía de la novela